Música Esto pasa en la tribu No necesita ningún honor el señor Colón, ¿no? Están las cartas de él al rey de España Primero, además, como esclavizó Fue el primero que esclavizó aquí en esta América A los pueblos originarios Y los hacía trabajar Los asesinatos que cometió contra los pueblos originarios Que se levantaron contra eso Bueno, y a ese le hacemos el monumento En el lugar más preciado, ahí Al lado de la Casa Rosada Por eso propuse que se pusiera ahí a Juana Azurduy Que realmente fue una luchadora ¿Por qué no hay ningún monumento a ninguna mujer acá? También es una señal y una forma de comprender nuestra sociedad Pero claro, las mujeres también hicieron en este país No solamente los hombres